La jornada está organizada con el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente. En un primer momento esta presentación iba a ser más focalizada en el ámbito de la energía. Ana es especialista en este ámbito y lo que vimos, estuvimos hablando del Centro Tecnológico y el Info para hacer una presentación más extendida a otros sectores, dado que el interés, aparte de energía, es del resto de sectores de la economía regional. En concreto, dentro del servicio, financia, que llamamos en el instituto, que es precisamente de asesoramiento, consulta en el marco de la red PIDI. La red PIDI es una red que informa sobre las ayudas e incentivos a la IMAX de Masí empresarial. En la región de Murcia, el Instituto de Fomento es el coordinador de la red, pero hay otros organismos también que constituyen la red y ahora verán un poco los resultados muy brevemente. A través de esta red intentamos informar, asesorar, resolver distintas dudas a partir de la idea de proyecto que ustedes tengan e intentar resolver esas dudas, como digo, y servir de interlocutores con técnicos de los distintos organismos financiadores para poder finalmente adecuar los proyectos a las herramientas de financiación disponibles. Lo que hacemos desde el instituto es trabajar con otros organismos, centros tecnológicos, las OTRIS, etc., para buscar ayudarles a las empresas, nos focalizamos fundamentalmente en las empresas, a encontrar esos socios en la universidad o en los centros tecnológicos. Decirles también, otro de los puntos en la transparencia que están viendo, es que con el Instituto de Fomento trabajan una serie de entidades que hemos dado en llamar red de dinamizadores de ayudas que, de forma externa, ayudan a darle forma al proyecto y ya a trabajar en una memoria concreta. Estamos hablando de los centros tecnológicos, como pueden ver, los CEIS, los Centros Europeos de Empresa e Innovación de Murcia y Cartagena, las OTRIS de las universidades y luego también hay determinadas consultoras privadas que están adheridas a esta red. Yo pertenezco a la Dirección General de Innovación y dentro de esta Dirección General a la Subdirección General de Colaboración Público-Privada. Desde esta subdirección lo que tratamos es de impulsar los proyectos en cooperación, en colaboración público-privada. Y prueba de ello es la convocatoria Retos-Colaboración, que es la que voy a contar, y anteriormente o previa a esa convocatoria hemos tenido las convocatorias Impacto, además otra de las actividades que impulsamos desde la subdirección es el apoyo a las plataformas tecnológicas. Yo creo que también lo conocéis, pero vamos, por si acaso, al final de la presentación también tengo un par de transparencias donde hago un poquito de las plataformas tecnológicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!